Bienvenidos un día más a mi canal, hoy les traemos un videito super interesante pues vamos a ir a conocer la presa Taveras. Iniciamos este vídeo en la presa Taveras, una presa maravillosa donde se aprovechan los recursos pesqueros y también muchísimas personas del sector turístico, esto está lleno de restaurantes, de hoteles, de villas, es un atractivo turístico sin igual especialmente para las personas de la zona norte y de santiago que vienen aquí a recrearse. Amigos y hemos llegado a la presa Taveras, miren que grande. Y ahora nos vamos a montar en un botecito, huyó la marea porque los ríos han crecido muchísimo y por eso que ustedes ven que llega el agua hasta aquí. Y ahora nos vamos a subir en un botecito de estas. ¿Qué miedo? Se le cayeron para acá. Ah, se le cayeron. A ver, a ver, a ver. Gracias. Ponga uno de los azules, es mejor. Nuestra primera vez montando un botecito y está lloviznando. Nuestra primera vez montándonos en un bote, porque no sé si saben, pero en Cuba es prohibido que un cubano se monte en un bote, así que... Sí, porque no regresa. No regresa, ¿no? La gente se coge en el bote. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Siempre estoy feliz. ¡Qué bellas vistas! ¡Qué bellas vistas! ¡Qué bellas vistas! ¡Qué bellas vistas! Tres vemos en fans! ¡Suscríbete al canal! 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 Y para Damiér, espaguetis con pollo porque a él no le gusta el pescado. Ya nos vamos. Ya no vino a recoger la lancha. El almuerzo estuvo delicioso. Este pescado me encantó. El almuerzo estuvo delicioso. El almuerzo estuvo delicioso. El almuerzo estuvo delicioso. El almuerzo estuvo delicioso. Estoy triste. Pero la pasamos maravilloso. La experiencia fue increíble. Me siento muy feliz. Y bueno, ahora sí. Hasta aquí el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en otro video aquí en República Dominicana. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.